...el contrato para, más que otra cosa, proyectar a Coahuayana, el desobredador y su tuyo, con otro, y después ya para que tuviéramos a los datos que estuvieran. No es porque no se les quiere quitar a todos, sobre todo... ...antes, ofrecerles una reiterada discusión... ...a los doctores que se encuentran presentes, que son parte de este proyecto. ...que estemos aquí con ustedes y que los trabajos continúen, y bueno, la ciencia... ...para el curso del desarrollo de esta región. Entonces, compañero... ...víctor Tapia, delegado federal de la... ...está compleja, y más, como muchas situaciones que se pueden estar... ...todavía no son ni todas las que deben estar... ...un director, una directora, del tema de la propuesta... ...algunas solicitudes que hicimos para el tema de... ...para elaborar, construir proyectos sólidos... ...para que se puedan la traer en su presupuesto. Sí. Sí, adelante, gobernador, me están escuchando. Sí, primero, este, disculpando de... ...ustedes, por razones, también está la voluntad... ...la presentación de la condición del tiempo que no nos ha permitido... ...movernos de aquí donde estamos, que estamos... ...nosotros nos queremos para allá... ...a atender esta... ...que conforme hizo con ustedes, compañeros del Consejo... ...pero lo que le estoy pidiendo a Lucia... ...es que inicie realizando los temas... ...que quedamos la vez pasada, que vamos a ver... ...partiendo de los cuatro... ...gracias de este trabajo... ...que es... ...los programas de desarrollo social... ...los programas... ...de obras públicas... ...la parte de infraestructura... ...el tema productivo... ...y los temas de seguridad... ...y en eso ya han avanzado mucho con el secretario... ...con Fernando y el secretario... ...y en eso... ...vamos a trabajar sobre la ruta... ...y ustedes están tratando en ese tema... ...pero lo otro... ...en la parte de los programas sociales... ...cuando arrancamos con... ...el tema de jóvenes, el tema de mujeres... ...el tema de los discapacitados... ...el tema de los adultos mayores... ...el tema de las ventas para los muchachos... ...y para los jóvenes... ...y todo lo que tiene que ver... ...con programas sociales... ...las obras... ...que me hicieron muchas obras... ...en el tema de las obras... ...ver... ...cuáles son... ...las necesidades más sentidas... ...dónde... ...se requiere... ...hacer proyecto... ...y que todos los compañeros recordar... ...nos digan cuál es el proyecto... ...en qué tiempo está terminado... ...luego que los... ...los que ya tengan proyecto... ...que nos digan cuándo arrancamos... ...y cuándo terminamos... ...cuándo quede eso establecido... ...en el programa... ...y... ...lo mismo en el tema de inversión productiva... ...que es... ...lo que más se... ...que requiere también ahí para... ...generar empleo... ...y mover la economía... ...en este municipio... ...tanto... ...tanto en el tema de... ...fruta... ...ganadería... ...pesca... ...es ahí un tema... ...que tenemos un mejor potencial... ...de tal manera que... ...le vayamos... ...darle... ...también... ...también saludo... ...el señor delegado... ...el dictano... ...nos escuchando... ...sí señor... ...aquí ustedes son... ...gracias Héctor... ...eh... ...todos... ...eh... ...les... ...les mando un saludo... ...con aprecio... ...y... ...ah... ...no me he de reiterarles... ...la disculpa... ...por no estar ahí con ustedes... ...por una cuestión ajena... ...de involucrar... ...también tengo... ...problemas... ...para llegar a buena vista... ...que tengo programado... ...pero... ...me informan de... ...de la Comisión... ...de son de largo... ...que es hoy y mañana... ...el problema con el tiempo... ...y en la semana estaré de nuevo allá... ...pero ahorita... ...arranquen ustedes... ...con el... ...con la revisión de los puntos... ...y... ...donde hay alguna duda... ...o alguna dificultad... ...me marcan y... ...aquí estamos... ...todos los responsables... ...para que quede... ...de seriado resuelto... ...eh... ...así es que si me hace un favor... ...pues empiecen... ...a revisar los temas... ...y yo les doy... ...a sus órdenes... ...y me agradezco mucho... ...su comprensión... ...y... ...no pasa la semana que entra... ...que nos veamos allá... ...con el Comité... ...para proponer la reunión... ...ya con los avances... ...que se hayan tenido... ...en esta sesión de hoy... ...sí gobernador... ...pues le agradezco la atención... ...y nosotros entonces... ...procedemos a darle continuidad... ...ya a la mesa avanzada... ...y la mantengo informada... ...a la que le... ...sí es... ...y... ...váyanse por estos tiempos... ...sí... ...donde tú... ...mujer... ...dicitarme... ...con todo esto... ...y para... ...para el trabajo... ...sí gobernador... ...yo la mantengo informada... ...a saludos... ...a todos y a todos... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...un abrazo... ...de su parte... ...gracias gobernador... ...gracias... ...gracias... ...gracias...